Buen día Lissi, buen día Freddy y bueno, buen día San Carlinos. Mañana también muy otoñal ya de invierno, con frío, así que no se olviden de ponerse bastante el abrigo que va a estar todo el día así. Bueno, un poco así las actividades que vamos a realizar en la semana. En primer lugar, recordarles que este domingo es Corpus Christi. En toda la iglesia a nivel universal se celebra el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Es una fiesta muy especial que ya data de la Edad Media, donde se ve la necesidad de instituir esta celebración para luego salir en procesión por las calles de los pueblos, manifestando a Cristo en medio de nosotros, a un Dios que vive entre nosotros y que también camina con nosotros y en nosotros. Bueno, por eso esta festividad tan importante como cristianos de proclamar nuestra fe en el Santísimo Cuerpo de Cristo que se encuentra bajo las especies de pan y vino. Por eso, este domingo la misa va a comenzar a las 5 de la tarde y terminada la misa, va a salir en procesión, donde se va a salir en torno por la plaza hasta la calle Moreno y luego retornamos por calle Leritier. Y también este domingo va a haber bendición de embarazadas, así que aquellas personas, mujeres que quieran acercarse, junto también con sus novios, con sus maridos, bueno, acercarse para recibir la bendición de sus hijos. También el mañana, que es viernes, primer viernes de mes, va a haber exposición del Santísimo. Y ya comienza un cambio de horario de misa. A partir de mañana, como primero de junio, las misas van a ser a las 3 de la tarde y luego mañana solamente por ser primer viernes de mes va a haber exposición del Santísimo hasta las 6 de la tarde. También el sábado 2 va a haber un retiro para los miembros del apostolado de la oración y aquellos también que quieran participar de este retiro, va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, que va a estar dirigido por el padre Daniel Achkar. Y también quería comentarte un poco acerca del Encuentro Nacional de Jóvenes, que fue el viernes, sábado y domingo pasado. Muy bueno, la verdad que fue algo extraordinario lo que se vivió, también comentando, hablando con los jóvenes de San Carlos que fueron para allá. Fue un grupo bastante nutrio. Nosotros veíamos en las redes que subían fotos, compartían algunos de los momentos que se vivió en la ciudad de Rosario, donde se llevó a cabo y también una multitud de jóvenes que han llegado de distintos puntos. Sí, uno habla ahí de la riqueza de nuestro país y también de nuestra fe, cómo llega a todas las culturas, bien del norte, como también bien del sur, de Chubut, muy al extremo, cerca de Ushuaia, han venido jóvenes a Rosario para este encuentro que nos une Cristo. La fe nos une, algo que no se realizaba hace 33 años, que el primero había sido únicamente en el año 85, y ahora este encuentro donde se ve la necesidad también del joven que querer vivir la fe, también con un compromiso en lo personal y en lo social, que se abarcó esas realidades. Incluso, bueno, hubo muchas charlas acerca de temas bastante actuales. Por un lado, lo que es la trata de personas, se habló también acerca de lo que hoy en día está en boga en el Congreso, por el aborto y toda la situación que lleva una mujer embarazada a abortar y las consecuencias post-aborto. Se trataron también acerca de los medios, las redes de comunicación. Hubo muchas charlas y, entre otras, personales, fueron proyectos de vida, el compromiso del cristiano en lo sociopolítico. Fue un encuentro muy nutrido. Y también el viernes mismo, que es el 25 de mayo, nuestro Día Patrio, se realizó una procesión, una peregrinación desde el Monumento de la Bandera hasta el lugar de concentración, que era en el hipódromo allá de Rosario. Muy, muy grande, porque no solamente eran entre jóvenes, se invitó a todos los miembros de la comunidad, ya los ciudadanos de Rosario, y a aquellos que quieran participar. Y se calculó, se hablaba ahí, más alrededor de entre 50.000 personas. Y uno ve las fotos y, verdaderamente, había muchas personas. Y entre los jóvenes, que vinieron de distintos lados, se habla acerca de 20.000. Así que también es un buen número, muy buen número. Muchos también eventos ahí que se organizaron con grupos de música, se utilizaron también el gimnasio del Estadio de New South Voice, el gimnasio del Club Provincia. Con la ayuda también se ve que Rosario, en ese sentido, como se puso, podemos decir las cosas, al hombro y trabajó junto con todo este equipo que se organiza desde la Pastoral Juvenil. También el domingo tuvimos, fue participar en la misa, también la vicepresidenta Michetti, que ya había ido al primer encuentro nacional de jóvenes, y bueno, también buscó estar ahí. Y bueno, con todos los obispos y jóvenes, sobre todo muchos jóvenes, con esa alegría de querer vivir la fe y querer renovar también, como es el lema, con vos renovamos la historia. Ese es el compromiso. Así que quería contarles esta experiencia que hemos tenido acá desde San Carlos, que fuimos para allá. Los chicos han vuelto muy contentos, con ganas también de vivir otra, no sé cuándo será la próxima, pero bueno, espero que no deje pasar 33 años para poder realizarla. Ojalá que se pueda hacer, no sé si anualmente, pero al menos cada dos o tres años podría tal vez realizarse. No hay, digamos, hasta ahora un cronograma así establecido. No, no, no se ha establecido. Yo creo que ahora después de todo este mega encuentro va a haber un momento de descanso, pero no va a faltar la propuesta para hacerla, sino dejar pasar mucho tiempo. Porque se necesita, los jóvenes lo necesitan. Y bueno, quizás también se hablaba de un encuentro regional, de la región del litoral, empezar también con ese pequeño grupo de jóvenes dentro de la región del litoral, que bueno, quizás ese sí va a ser muy próximo. No hay nada bien, pero quizás el próximo año podamos llegar a tener un encuentro regional de jóvenes. Para todos los jóvenes que tal vez no fueron en esta oportunidad, que a lo mejor lo vieron por redes sociales o no participaron, la idea es que si les gustó o lo que vieron, digamos, les llamó la atención, puedan contactarse, que aquí hay un grupo de jóvenes que fueron los que viajaron, y un grupo muy nutrido aquí en la parroquia, que se reúne periódicamente, que participa y que bueno, se pueden seguir sumando jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay varios grupos de jóvenes de distintas edades, desde los 12 años de la preadolescencia, la adolescencia misma, y después también la juventud, universitarios, que nos reunimos periódicamente acá. Los viernes a partir de las 7, ya hay jóvenes preadolescentes, después vienen los adolescentes. Aquellos que quieran acercarse, acérquense, y simplemente es un camino distinto. Nosotros siempre como ofrecemos ese camino distinto, que también te ofrece, el mundo siempre ofrece camino, nosotros también ofrecemos este otro camino, de donde uno ve en el rostro de los chicos, yo creo que es el mejor testimonio, el rostro de la felicidad, y eso es lo que todos buscamos.